Wey, Giovanni, Giovanni, ponme atención, no, espérate, ponme atención, Giovanni, así va a ser el plan, escucha bien, cabrón Entra, Giovanni, Giovanni, así va a ser la misión, pero pon mucha atención, wey, vas a tener que hacer esto No, wey, escucha esto, wey ¿Tú hiciste esto o no, wey? Ay, cabrón, esto otra vez, wey Perfecto, entonces hacemos eso, ¿verdad? Sí Bueno, hacemos eso Si fue una cosa